Enamorada de la vida, tu hijita. ¡Vamos! ¡Eso! Familia Marcos Puma en Lima. Al líder Marcos Puma y a la señora Ivén Paukar. Estamos saludando a David Marcos Arias y su pareja Diana Munibe, Yurivilca y Huancayo. La vida es saludos para Jonel, Ronald, Marcos Arias, su esposa Bania Rojas, Macía. ¡Vamos! ¡Erencaucha! Con el tema, siempre con mi manta morada. Y siempre bailando y gozando en el barrio Centro Cruz de Espinas, Pachascucho. Miriam Marcos Arias, saca, saca tu chelita. ¡Es tu terruño! Al maestro, a Vilio Marcos Camarena y esposa. ¿Qué pasa, Rosita del Centro? Ya está perdiendo el sombrero. ¡Vamos, Edgar Marcos Camarena! Para Raúl Marcos Camarena y familia. Para las hermanas, Yasila y Marisol Dani Marcos Gutiérrez. Está muy emocionada Rosita del Centro, la Mishki Mishki. Su nueva composición va a ser Se me cayó el sombrero, pero no otra cosa. ¡Vamos! ¡Y seguimos con mucho más carnaval! ¡Vamos, carnavaleros! ¡A ver, chicos! Y en esta noche, gracias a la promotora, eventos Asunción Asociados, desde la Villa Turística de Pachascucho. Y como baila, como goza el elenco cultural, Virgen de la Asunción Pachascucho. Llegamos a Italia con Cristian Camarena Misari y saludamos a sus lindos padres. Y como lo bailamos, como lo gozamos, nuestro carnaval, nuestro rostrado. ¡Qué lindo se baila el carnaval! ¡Carnaval Pachascuchano! La superorquesta sensación haces. ¡Vamos! ¡Erenca, pachaflores! ¡Y la voz de Dios, Ivette Curicinche, chica carnavalera! Siempre con mi manta morada, bailemos, cantemos unidos, en mi barrio Centro Cruz de Espinas. Grandes y pequeños con actitud, siempre demostrando su carnaval, en mi barrio Centro los mejores. Grandes y pequeños con actitud, siempre demostrando su carnaval, en mi barrio Centro los mejores. Y siempre con mi manta morada, así, una poquito. ¡Más eso! Siempre con mi manta morada, bailemos, cantemos unidos, en mi barrio Centro Cruz de Espinas. Siempre con mi manta morada, bailemos, cantemos unidos, en mi barrio Centro Cruz de Espinas. Grandes y pequeños con actitud, siempre demostrando su carnaval, en mi barrio Centro los mejores. Grandes y pequeños con actitud, siempre demostrando su carnaval, en mi barrio Centro los mejores. ¡Cantemos unidos, en mi barrio Centro Cruz de Espinas! ¡Cantemos unidos, en mi barrio Centro los mejores. Con alegría y mucha devoción Con libertad dorada Cruz de finas pechas Cucho siempre el mejor Con alegría y mucha devoción Cruz de espinas Arriba Siempre campeón Y un saludo muy oficial Para todos mis familiares y amigos Están conectados Y aprecian el talento De Josie Beth Bracey Tu chica carnavalera Claro que sí Muchas gracias Por el cariño y el precio Y seguimos Con mucho más carnaval